Familia, buenos días. Ayer fui a comer, bueno, a merendar a casa de una amiga que había hecho una tarta riquísima de limón, muy buena, muy buena, muy buena, que me ha inspirado por hacer un bizcocho esta mañana de limón. Entonces quiero compartir la receta. Es el bizcocho de mi tía Noemi, que ya lo tenéis pero de chocolate, ¿vale? Pero ahora lo voy a hacer, estoy inventando, a ver cómo sale. Entonces, he utilizado un yogur de estos que venden en el Lidl, ecológico, ¿vale? Y esta es la medida de todo lo que le voy a poner. Entonces, para empezar he puesto el yogur, una medida, y digamos que media medida del yogur la he puesto de queso mascarpone. He exprimido un limón y le he puesto el zumo, bueno, el medio limón, y le he puesto el zumo de medio limón también dentro. Después le he puesto media medida de erititrol y unas cuantas gotas de stevia, ¿vale? O sea que es un dulce sin ningún tipo de índice glucémico, apto para diabético, diabética, celíaca, celíacos, ¿vale? Entonces ahí voy. Ahora voy a ponerle dos medidas de harina de almendra, igual le pongo una de almendra y una de coco. Una cucharada de guí, de mi guí que yo consumo siempre, que me re que te encanta, de cabra, que ya sabéis, que yo lo amo, este guí. Y después, dos yemas y dos claras batidas a punto de nieve al final, ¿vale? Entonces, es un bizcocho de yogur. Creo que también voy a añadirle canela. Y voy a hacer un bizcocho de yogur y canela. Y se acabó. Así que, ¿qué es lo que estoy innovando para mí? Pues que le estoy poniendo mascarpone. Entonces ahí creo que va a quedar con un saborcito muy rico de fondo. Bueno, voy allá, ¿vale? Aquí tengo ya el mascarpone, el yogur, el azúcar, el azúcar, que no es azúcar, el erititrol y la stevia, ¿vale? Ahora voy a añadirle la harina de coco y la almendra, ¿vale? Aquí tengo harina de coco y aquí tengo harina de almendra que he molido, que es la almendra molida. Y ahora sigo, ¿vale? Bueno, como veis, le he añadido también ralladura de limón, le he añadido el guí y canela a la mezcla. Y ahora voy a añadirle las harinas. Bueno, ya tiene las yemas de huevo, tiene las harinas que le he puesto y ahora he batido las claras a punto de nieve. Ah, y un sobrecito de levadura, ¿vale? Que le he puesto. Y ya está, lo voy a mezclar todo y lo voy a hornear. Tiene una pinta... Bueno, aquí está esta delicia terminada. ¿Vale? Riquísimo. Tiene una pinta que te mueles. Puedes hacer una cremita, a lo mejor de limón también, para añadirla, o de canela. O un poquito de tahín, con un poco de leche de coco, mezcladito y disuelto. Y un poco de agave crudo. Y lo podemos poner al lado. Pero vamos, que tiene una pinta que te mueles. Estoy deseando meterle al diente. Ahora, familia, ahí tenéis otra cosita más interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!